Ok, pues yo estoy aquí investigando un secuestro Ha tirado por aquí, sigue por aquí Ok, este es el famoso carro Sturdy rope. Profesionally tied in a portugues bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. ¿Recomiendas el juego? No llevamos mucho jugado todavía, así que... No sabría qué decirte. Por el momento a mí es que todos los juegos de Sherlock me gusten. Roy Solsby. Que sea el nombre de nuestro hombre. Hombre, pues tiene toda la pinta porque es una cartera, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero píllalo, no lo dejes ahí en el suelo, gilipollas. Este concreto es de terror. Y hay un montón de colillas. Sabemos que nuestro hombre fuma. Hay... Hay un montón de colillas en el suelo. Pero, ¿te preocuparías que hagas un jugo, doctor? Bueno, es odio, pero de la forma que absorbe agua, diría... Salto, Peter. Entonces estamos en acuerdo. Bien hecho. Bien hecho. O sea... Te leo literalmente la sinopsis. Si quieres. La sinopsis de este juego es... Es el siguiente. Esper... Uh... Experimenta una espeluznante aventura Lovecraftiana. Reconstruida desde cero con... Eh... Por gráficos de hoy en día. Básicamente. Las etiquetas más importantes de este juego es... Puzzles. Lovecraftiano. Detective. Terror. Tampoco soy especialmente fan de... Juegos de terror. Pero sí de investigación. Como... Cualquier persona que me conozca relativamente bien puede saber. Vale. A ver. Eh... No, no. Tiene que ser un marinero. Tiene que ser un marinero. El capitán le dio Por fin le dio Las marcas del carro Llevaban a la carretilla de Kim También había una cartera cerca Que no pude Alguno de estos dos Vale, la cartera Ah, la cartera es buena A ver Tarjeta de visita Se encontró una pequeña tarjeta de visita En la escena del secuestro de Kim Ah, vale Coño Perdón Las huellas Si, ¿no? ¿No? Vale Un catalejo De... Típico De un señor Que haga... Que sea marino ¿Y qué? Marcas Hay unas marcas paralelas recientes Estos juegos o series de misterios Muchas veces no las quieren ver conmigo Porque hago deducciones y acierto A mí me pasa Porque yo me hago muchas preguntas Hasta que llego a la respuesta ¿Sabes? Que básicamente es Pues lo que hay que hacer, ¿no? Quiero decir A ver Puede ser un marinero El que lo buscaba por lo que sea Viene de Nueva Zelanda Así que... Bien Es que el trapo no va a ser Y el catalejo tampoco ¿Será el que desapareció Por toda la puta cara? Vamos a probar Que sí Vale Pues solo nos falta esto Encuentro Tiene una mansión grande cerca Ubicada en la misma calle Hay unas marcas paralelas Una carretilla El jardín solía mantener resguardada la lluvia No queda ninguna señal de esta Una cerradura poco común Pistas Hay algunas pistas Entre el marcas paralelas Y este ¿No? Bueno, o sea, este ¿No? ¿Me vas a comer los huevos ahora mismo, eh? A ver No va a ser Ninguno de estos dos Uno de estos tres Y la cerradura poco común Sería muy extraño, ¿no? No hay ninguna llave torcida hacia... No, 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 no Hay algo que se me está escapando aquí A veces lo extraño puede servir Sí ¿Qué cantar? Eh... Pues mira El tío es marinero Tiene una tarjeta de visita Vale Lo de marinero, sí Bueno, el catalejo Porque es el típico catalejo este de marinero Eh... Esta es... Hago en tu puta madre Es que el trapo era un trapo normal y corriente Un trapo rojo Concretamente Pero es un trapo Sí, sí, sí Es un trapo normal y corriente Pero... No, vale El trapo no es Eh... Marca... Marcas A ver Es que las huellas Es un marinero Pobre Pero si te lo llevo diciendo un buen rato, hijo de puta Que era un marinero Juego, déjame escribirlo Es un nudo concreto Un catalejo Y las huellas de unas botas de alguien de clase obrera Todas llevan a la misma conclusión El secuestrador de Kimli... De Kimli... Es un marinero Llevo todo el rato diciendo que era un marinero Y el... Y el juego estaba con la canción de No soy... Na 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 Hijo de puta Cabrón Vale Lo secuestró un marinero ¿A dónde? A... La mierda seca esta, ¿no? A... Todas las pruebas apuntan al puerto Vale Ahora solo piensa en pobre Exacto Ya sabemos que es muy probable Que el secuestrador de Kimia Sea un marinero Que su cartera tiene restos de salitre Y que hubo recientemente Un accidente de salitre En el puerto de Londres Todo parece apuntar a que Para encontrar a Kimia Tenemos que dirigirnos al puerto de Londres No podemos perder el tiempo Es vital Es vital Que encontremos un taxi Al puerto de Londres De inmediato Vale Carruaje y carruaje Ahí en todos lados Eso es cierto Señor No te preocupes Chupito por cada Por cada que dicen Puerto de Londres Hostia Uff Terminaría mal La puerta de Londres Por favor Te mostraré De donde empezar Capítulo 2 La noche de sangre Creo que aquí se va a enturbiar un poco El juego ya Puerto de Londres Me da a mi Señor Holmes Qué maravilloso Un misterio Hemos acertado Tal vez Tengo la premisa De mi siguiente novel Ah Un accidente No hace una historia Stop Un católico Seguimos Es un maldito No te llevaste Para el tipo Superstitioso Doctor Such cosas Mere fantasías Tricks De una mente Uno imagina Que un paciente De una mente De una mente Antes de la guerra Mi tiempo en el camino Era difícil Una vez Llegué a un afgan Lleguando Que no podía salvar Llegué un rosario En mi mano Un beso Dijo Que para Llegué a De una mente Después de eso Doctor Watson Sí No puedo No puedo Entender Pero Algún tiempo Llegué Me Yo me quedé perdido en el desierto. La hidráulación se quedó, y las cosas se crean más duras. El señor de la palabra me llegó. Le dije una oración, le colocé el rosario en una roca. Un beso, para ganar el favor de Dios. ¿Y tú me salvaste? Sí, un detenimiento de los soldados británicos. A los que estoy agradecido. Sin suficientemente, tú no estarías aquí y yo no tendría este caso. Estoy seguro de que tienes otra explicación preparada, Mr. Holmes, pero creo que voy a acercar a la ocasional superstición de la misma. A cada uno, Dr. Watson. Así que no interferirá con mis métodos. Hacerlo. Tenemos que presionar cat o no cat. La pregunta resta, ¿por qué abduce a Kimaheer? Voy a consultar a los transeúntes una prueba. Pulsa C para abrir el libro. Sí. A ver, tenemos una tarjeta de visita de Shortsby. Una tarjeta que se encontró cerca de la escena del secuestro de Kimaheer. Tiene un texto impreso que se lee. Roy Shortsby, Londres. Ok. Hágame casito. Señor, no me hace casito. Vale, esto es para entrar en un sitio. ¿Esto es familiar conmigo? No creo que puedo ayudarte. El hombre suele deambular cerca del muelle. Ok. Oh, casi un establecimiento irreputable. He visto más peor. Un saludo, señora. Espero que nos ayudas. Vamos a ver pronto pronto. He escuchado de una explosión reciente en el puerto. ¿Qué sabes de eso? Ah, sí. Algo que explotó en el barco de carga. Fue una terrible blaza. El cielo estaba rojo con el fuego hasta la mañana. ¿Dónde, precisamente, ocurrió? El barco cayó cerca del tercer pierre, cerca del barco. Vale. Mi colega y yo estamos buscando a un hombre muy alto, por encima de la altura, con botas de trabajo. ¿Claro de mis clientes, entonces? Su descripción no es nada más bajar las cosas. Seguí y no lo suele subir. No, no, no. Seguí, vámonos. ¿Vaduk? El barco cayó. Sí, bueno, la personaje está muy difícil. Y la cabeza de trabajo se vuelve a cerrar, siendo un hombre muy fuerte. Pantalones, algo apretados. Sí. La camarada se encuentra en las primeras fases de embarazo, de ahí la barriga algo hinchada y los indicios de náuseas matutinas, los labios cortados y la cara pálida indican una carencia de nutrición. Intenta ocultar la barriga hinchada con pantalones que se le quedan demasiado estrechos. Está claro que aún tiene que enterarse de que está embarazada, ya que sigue llevando sus ropas de siempre, que ahora le quedan demasiado ajustadas. Yo creo que no es consciente. Yo creo que no lo sabe. Vale. Hola, Eloy. Eh... Creo que sí que lo sabía. Creo que sí que lo sabía. Me da a mí. De puta borde, total, eh. Vale, gracias. Pero me gustaría no discutir mi condición, ni dejarle la palabra de su nombre. ¿Estás familiar con un Roy Salsby? ¿Roy Salsby? Hmm, sé el nombre. Pero no es uno de mis regulares. Mi opinión es que trabaja en algún lugar alrededor de aquí. No me ha servido de una puta mierda, señora. Pero de una putísima mierda. Billetes a Augmont, Massachusetts, disponibles. El Charon partirá el próximo martes desde el muelle número 2. Vale. No, no salgas todavía. Hay algo interesante por ahí. Hay un montón de puertas. ¿Estás bien? Helpme, por favor. Ah, me siento, pero no sé nada. Parece que la explosión de Salpita ha roto a los locales. No puedo culparlos por estar en casa. ¿Puedes satisfacer mi curiosidad? Es una pena que no puedo responder a tu pregunta. Vale, estas son las chabolas, pero va... Pero señor... Excuse me, solo una pregunta. No puedo... No, no me hay... Te van a robar. La verdad es que no sé cómo no lo han robado todavía. Auxilio. Gilbert lleva desaparecido una semana. Por favor, avisar si le ves. Preguntar a Daya, el poblado de Chabolas del puerto, hará por rojo en la entrada de casa. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Oh, me parece raro es eso. Que no le... Te lo juro. Que no le hayan robado ya. Eh... Vale, todavía no tengo una puta mierda aquí. Cerca del puerto tenemos que buscar. O sea, de por ahí en... Sobreentiendo. Se necesitan hombres fuertes para trabajo honrado. Solicitar información en el pub los miércoles. El Star of Gibraltar busca carpintero y marinos capaces... Escribir al Capitán a Chab, oficina de correos de Linsman Street. Total. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Es una pena que no puedo responder tu pregunta. Sí, la verdad es que a un rato y pap... Bueno. No sabía que me podía caer, ¿vale? Lo hice totalmente a posta. ¿Ves? Una pista más. La gente dice que es posible que el señor Solsby haya ido a ver el barco que explotó ayer. Cerca del tercer muelle. Eloy, ¿estás pasando un link a que sí? Es que lo tengo chapado para moderación eso solo, tío. Pásamelo por privado. Es que hay gente en su momento que pasó Lins de Páginas X. A ver. ¡Páginas! ¡Papá! Ah, vale Joder, digo, está tardando Está durando como mucho el clip Y no entiendo el mensaje que busca Vale Vale, el tercer muelle Estamos en el tercer muelle Anuncios de pelis y comida Eso es una indirecta muy fuerte No estoy en el mood, hermano ¡Chau! Perdóname, señor Estoy buscando a Roy No de nuevo Sí, soy Roy Pero no puedo ayudarte a encontrar a tu hermano O a quien te pierde Ahora, ¿qué te hace pensar? Que me inquietaría sobre las personas Tú eres la primera persona que me preguntó esta semana Solo porque trabajo en el puerto No significa que me guarde a todos los que vienen aquí Aquí o no aparece ningún anuncio O aparecen ciento y la madre Me hace gracia que Watson cada vez... De pelis y comida Pregunta ¿Qué pelis y qué comida? Ahora, ¿dónde estaba? Unos 67 de altura HMQs Reloj de bolsillo Walmart Impecable De oro Mario Mario Gato con botas KFC Telepizza Telepizza Y uno de Uber Y uno de Michelin Ese... Ese se... Se descarriló Hijo, bueno Pues aquí mismo Sintonificación muscular No está fuerte Es de sangre inglesa Mide unos 67 ¡Pues ya no más anuncio! Muchas gracias, Eloy Y es de complexión media Su falta de tonificación muscular Indica que no es fuerte El señor Sholesby No parece que sea un secuestrador El secuestrador de quimia La palma izquierda Tiene varias manchas de tinta de sellos Algunas letras siguen siendo visibles HMQs Al parecer el señor Sholesby Trabaja con aduanas Tiene un flamante reloj Eh... Welkman Hilser Eh... Nuevo en el bolsillo No se... Eh... Puede permitir algo así Por lo que lo habrá robado O... Eh... Solo un agente de aduanas corrupto Se lo puede permitir Yo creo que es un puto ladrón de mierda Yo... Yo creo que... Pero puede ser un agente corrupto Perfectamente Yo... Va a ser un agente corrupto a lo mejor Por... Por lo que tienen... Tiene cara de puto También puede ser un prostiputo de estos No, va a ser un agente corrupto Pero... Punk ¿Sabes? Y para... Y para ser un ladrón Tienes que tener un mínimo de fuerza O mínimo correr mucho Y al no estar nada... Eh... Tonificado No tiene... No tendría mucho sentido tampoco Que de repente Sea el mejor ladrón del universo ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que yo creo que... Que se va a quedar como agente corrupto, eh Atinaremos Vale Tigo Aaaaaa Cortel de persona Tarjeta de visión Tarjeta de visita ¿Habéis visto esto antes? ¿Mi carta? ¿Por qué lo hiciste? ¿Esa escena de crimen cerca de Baker Street Envolviendo a un joven Con el suicidio, podría decirte? Yo... Yo... No... Alguien lo usó Sin mi consentimiento ¿Cómo se va a terminar ahí? Siempre hay que irme una apuñalada Siempre hay que irme una apuñalada Vale, tenemos que juzgar with a law Alguien lo espera No, no, no